Después de un recorrido por la vía panamericana, Dimitri Zaninovich, director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, reiteró el compromiso del gobierno nacional para jalonar la doble calzada Pasto Rumichaca, una obra de cuarta generación que es esperada por todo el departamento de Nariño. Lo que vemos es que la obra ha arrancado, tenemos seis frentes de obra, tenemos equipos trabajando en esos frentes y personalmente hablé hoy con la DIAN para que nos ayude a agilizar la entrada de otra maquinaria. Lo que vemos es que el proyecto ha arrancado, que el proyecto es una realidad y lo que tenemos que apuntarle todos, los nariñenses, los colombianos, la ANI, es que este proyecto salga bien y por eso estamos aquí, para empujarlo entre todos, para buscarle solución a cada uno de los obstáculos que se nos vayan presentando, pero lo que vemos hoy es una realidad y eso es una gran noticia. Esta visita también sirvió para que los gremios, autoridades, comunidades indígenas y el director de la ANI se sienten a dialogar sobre los temas de consultas previas y el peaje en el sector de San Juan, donde han existido muchas resistencias por parte de estas comunidades. Una reunión positiva, yo creo que empezamos en un punto ideal y el punto ideal es, nadie se opone al desarrollo y al progreso del departamento de Nariño, pero nadie puede pretender un desarrollo por encima de las comunidades. Entonces vamos a empezar un diálogo y vamos a instalar unas mesas y de hecho ya se ha puesto como primera fecha la primera semana de mayo para empezar la primera mesa de diálogo entre ANI y las comunidades indígenas con el apoyo y acompañamiento de la gobernación del departamento de Nariño y de la alcaldía de Ipiales. Vamos a sacar adelante esta vía y tendremos que ponernos de acuerdo de alguna manera. El punto inicial entonces es, todos estamos de acuerdo, vamos a avanzar con esta vía y instalamos una mesa de diálogo entre ANI, comunidades indígenas, con acompañamiento de la alcaldía de Ipiales y Gobernación de Nariño para llegar a unos puntos de conclusión que nos permitan tener esta vía a todos. El peaje, que ha sido una de las negativas por parte de las comunidades, buscará convertirse en un cobro diferencial para algunas poblaciones del sector. Esto ha llevado a que a partir de la primera semana de mayo se sienten a unas mesas de concertación.